Los dos luchas, saca la pelota, saca la pelota, dale Luchita Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Eh, andá compañeros ya, lo que vi que recién Bien, dale Santino, ahí va a ser bien Se va Nico, se va Nico, se va Nico Se va Nico, bien Sacaba Bautista, sacaba Bautista Sacaba Bautista Ahí va Franquito Seguís sacando, seguís sacando Bien, seguís sacando Franco, dale, seguís sacando Vamos, vamos Bautista, vamos Seguís sacando Fuerte, fuerte, vamos Ahí pasó, pasó, dale Luchita Bien, bien Franco Bien, dale Vamos Nico Medio Vamos Bac Felipe, 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 Felipe A defensa, a defensa No, no, a los locos para arriba no Tenés que marcar al 8 ya Dale Al 8 ya A la hora Vamos Bautista ¡Fuerza, Felipe! ¡Fuerza, Felipe! ¡Bien! ¡Emilio, no te quedé para ir a buscarla cuando viene la pelota! ¡Rafa! ¡Ordelio, Flaco! ¡Ordelio, Flaco! ¡Se acabó, Nico! ¡Se acabó, Nico! ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Vale, Luquita! ¡Vale, vos bajás! ¡Vamos, Luquita! ¡Dale, bajá vos! ¡Vos bajás! ¡Vá! ¡Dale, buscála, Santino! ¡Cusate, dale, Santino! ¡Sí, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Por la raya, Rafa! ¡Por la raya! ¡No, Rafa, vos no! ¡Llevala, levala, levala! ¡Llevala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy flaco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A ver, dale! ¡Bien! ¡Siga tocando! ¡Bien, dale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Viene, Rafa! ¡Viene, Rafa! ¡Parala, parala! ¡Parala! ¡Tiene, Rafa! ¡Venga! ¡Venga esa pelota, Rafa! ¡Nahuel! ¡Ordená, Flaco! ¡Dale! ¡Vano! ¡Venga, Lejamín! ¡Venga, Lejamín fuerte! ¡Voy yo! ¡Sí, dale! ¡Voy a hacer un gol! ¡Vale! ¡Vamos a protestar! ¡Acá, dale! ¡Venga! ¡Levala! ¡No, no te la vas a dar todavía! ¡No, no te la vas a dar todavía! ¡No, no te la vas a dar todavía! ¡Vale, Nico! ¡Marcá! ¡Franco, darte vuelta! ¡Aquí marcas, Bautista! ¡Aquí marcas, Bautista! ¡Sí! ¡Sí, Sandino! ¡Ale, Milita! ¡Eh, Santi! ¡Vamos! ¡Llegas, Lico! ¡Llegas! ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos, Luchita! ¡Llegas, Luchita! Bien Alexander Hey Alexander Ya te demoré en pegarle Pegale Vamos Felipe Lucas jugá Hey Alexander Ya te demoré en pegarle Pegale en primera Nahuel Nahuel Sientate tranquilo Sientate quieto Nahuel Nahuel Dale Rafa Bien Fuerza a pena Dale Dale Abre Bien franquito Bien Dale Vamos Ale Vamos Nico No te apurece Bien Dale 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 Rafa Dale Rafa 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 Ordeni Vamos Nico Vamos Nico Vamos Nico Vamos Nico Venga Ale Venga Ale Vamos Lucas Vamos Lucas Dale Dale Lucas Dale Lucas Bien pedido Arrera Arrera Lufita Bautista Váyan a marcar Son cuatro barreras ¿Quién se pone? Andá a marcar Ale Salí del área Salí del área Salí del área Salí del área Marca Franco Marca Franco Sacan los del área Sácan los del área Del área Cusa Flaco Bien ¡Franco! ¡Franquilo Juanquito! ¡Marca Franco! ¡Marca Franco! ¡Adelante Flaco! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale un poquito! ¡Ale un poquito! ¡Ale! 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 ¡Franco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡No! ¡No ! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hacen ahí! Eh, Rafa, vení, Rafa. venga. ¡Pasalo, Franco! ¡Pasalo, Franco! ¡Pasalo, Franco! ¡Pasalo, Franco! ¡Pasalo, Franco! ¡Pasalo, Franco! ¡Vale, Nico! ¡Vale, Rápido! ¡Sí! ¡Este la va a tocar! ¡Si no te la tocas! ¡Bien, Nico! ¡Vale, Lucas! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Larga ahí, Nico! ¡Larga! ¡Larga! ¡Sacamos, Nico! ¡Ana, bajá la raya, Lucas! ¡Lucas, más lejos! ¡Para adelante, Lucas! ¡Larga! ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Larga ahí, Franco! ¡Andá al lado! ¡Vola, salió! ¡Larga ahí, Lucas! ¡Larga ahí! ¿Tengo a un zapato nuevo? ¡Dale, dale! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Va, madeo, José! ¡Vuelve, Darío! ¡Vos salí! No, no, se te atras vos solo Te marquen los otros, vos solo Vos libre, deja Franco, anda a marcar Lucas No, anda a marcar Franco, salí de ahí No, 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 no Dale, 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 ¿qué olor? ¿Vos? ¿Por qué? Joder, vamos a hacer un cambio también Dale Dale, dale Dale ¡Cambio, cambio, cambio! Dale ¡Bien, bolero! ¡Branco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salió, Rafita! ¡Salió, Rafita! ¡Está, está, está! ¡Franco! ¡Franco! ¡Ya, ya! ¡Ya, Franco! ¡Dejate de ganar la cabeza, Franco! ¡Vamos! ¡Ojo, Luca! ¡Ojo, Luca! ¡Falta uno acá, Felipe! ¡Luca, Luca! ¡Luca! ¡Luca, Luca! ¡Luca, Luca! ¡Luca, Luca! ¡Baja, baja el piso! ¡Baja el piso! ¡Dale, Luquita! ¡Dale, Luquita! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¡Vamos, Luquita! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Atraela! 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 ¡Bien, Meja! ¡A tirugá, Meja! ¡A tirugá, Meja! ¡Rafa! ¡Salió a marcar, Rafa! ¡Dale! ¡Rafa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Soya! ¡Andale, Alcantino! ¡Bien, Rafa! ¡Atraela! ¡Atraela! ¡Atraela, Sandy! ¡Dale! ¡Atraela, Sandy! ¡Dale! ¡Atraela, Bautista! ¡Bautista! ¡Fue! 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 ¡Felipe! ¡Anda para este lado! ¡Fue! 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 ¡Nico! 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 ¡Nico y Bauti! ¡Nico y Bautista! ¡Nico y Bautista! ¡Nico y Bautista! ¡Nico y Bautista! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Date al derecho, da! ¡Emily! ¡Tenés que venir! ¡Vale! 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 Atendo, Cati! ¡Timor! ¡A tu lugar, Timor! ¡A tu lugar! ¡Timor! ¡Ahá atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Timor! ¡Vale! ¡Ven acá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ¡vale! Fuerza para arriba Vaya a buscarla Darío Santino Vamos, déjese la media ¡A Darío! ¡A Darío, a Darío! ¡A Darío, a Darío, a Darío, a Darío, a Darío, a Darío ¡Bien, venga! ¡Pegue, Axel, pegue! ¡Bien, venga! ¡Bien, venga! ¡Bien, venga! ¡Juega, Luka, juega! ¡Juega, Luka, juega! ¡Bien, sigue jugando! ¡Juega, Luka, Luka! ¡Juega, Luka! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Acercate al arco, para el arco! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka, Luka! ¡Arco, arco! ¡Bien! ¡Bien, Luka! ¿Qué quiere decir? ¿Eh? ¡Ah, sí, Luka, sí! ¡Darío! Darío, se va a pegar para acá, venís. No la esperen ahí. Dale, que bala, que bala, que bala, dale. Dale, que bala. Bien, blanco. Bien, blanco. No, no, si te quiero. Acce. No, no, si te quiero. Lucha blanco. Bien. Y te gane. ¡Fegue! 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 ¡Forte, dale, dale! ¡Salga, salga, frappito! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abrine, dale! ¡Abrine, dale! ¡Eh, Bauti! ¡Forte, maluco, fuerte! ¡Franco! ¡Franco! ¡Andá allí! ¡Andá a pelear allí, Franco! ¡Adelante de ellos, Franco! ¡Adelante de ellos! ¡Franco! ¡Para adelante de él! ¡Abrine! ¡Bien, Baja! ¡Bien, Baja! ¡Separate de ahí que está Mareo! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Aleixander! ¡Ranco! ¡Aleixander! ¡Ranco! ¡Pregate el medio! ¡Agarra la gol! ¡Luca! ¡No! ¡Cara, Luca! ¡Vamos, Luquita! ¡Dale! ¡Agarra la pelota y lleve! ¡Dale! ¡Derecho para Arco! ¡Farta! ¡Bien! ¡Bien, Santino! ¡Dale, Mati! ¡Tranque, Manu! ¡Esteban! ¡Jugó por derecha! ¡Esteban! ¡Por derecha! ¡Santino! ¡Jugó en el medio ahora otro rato con... ¡Con la madera de Cis! ¡Abre! ¡Dale, Vanti! ¡Agarra la! ¡Lúvatela! ¡Bien! ¡Traiga! ¡Traiga! ¡Vay! ¡Vamos, Simul! ¡Quedá, Francisco! ¡Quedá, Francisco! ¡Vay! ¡A la barrera! ¡A la barrera! ¡A la barrera! ¡No, que no cabe! ¡Dale, Madques! ¡M manière! ¡M año! ¡Fácil! ¡Santino! Nahuel ¡Sanco! ¡Sanco! ¡Andale! ¡Andale! ¡Andale allá! ¡La pelota a la pelota, Boti, sin miedo! ¡Andale! ¡Dale, Boti! ¡Santino! ¡Santino! ¡No damos la mano! ¡Abajo, Baco! ¡Dame un abijo! ¡Ey, Santino! ¡Andá, parate al lado del palo! ¡Allá, a ver! ¡Benjamín! ¡Vené la barrera! ¡Esteban! ¡Andá la barrera! ¡Amadeo! ¡Amadeo! ¡Bien! ¡Esteban! ¡Andá la barrera! ¡Amadeo! ¡Ponete adelante el arco allá! ¡Esteban! ¡Andá la barrera! ¡Con los compañeros ahí! ¡Ay, que no sabe qué barrer! ¡Esteban! ¡Al lado de Benjamín! ¡Con Benjamín, Esteban! ¡Esteban! ¡Ahí donde están ellos al lado! ¡Ay, no sabe los nombres de los compañeros! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bandino! ¡Defendé! ¡Pomita la mano! ¡Pomita la mano! ¡Andá a defender! ¡Andá a defender! ¡Bien Marujo! ¡Ey! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Bien! ¡Saco! ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Buen camino? Esteban, Darío Darío, Darío Fuerza, fuerza, saque, bien, llévese esa pelota, vamos, llévese esa pelota, Darío, si no sale, sale, si está cansado, sale, vamos. Dale, dale, Rafa, dale, Rafa. Dale, Rafa, dale, Rafa, dale, Rafa, venga, avís, anda a tu lugar, venga. Alessandre, jugá de defensa ahora, mandá más que atrás. Bien. Camil, camil. Vamos, Camil. Vamos, Camil. Anda, Camil. Mira, anda, busca, Lucas. Fuerza. Ven para arriba, que te lo tire para arriba. Bien, Rafa. Bien, bien, ven, siga, siga. Dale. Siga, siga, vamos, dale. Tranquilo, tranquilo.